Con toda esta apertura de los cielos que ha tenido el gobierno nacional o al menos lo ha planteado con la instalación de empresas de bajo costo que no ser por de bajo costo tiene que ver con bajo nivel de seguridad porque el transporte aéreo es el que más regulado está en el mundo después podríamos hablar puntualmente de algunos accidentes de algunas compañías pero en realidad el transporte aéreo es el más seguro en el mundo y en la Argentina me parece que hay un bajo nivel, un bajo porcentaje de viajes aéreos entonces con esto es un poco estimular el uso del avión no solo para los lugares turísticos sino también para que el residente pueda viajar como vos decís a sus lugares, a ver a su familia o hacer un viaje hay dos o tres empresas que están ya decididamente de empezar a volar como lo es Andes que va a empezar a volar a partir del 16 de junio con un vuelo regular diario a la ciudad y con una tarifa que va a rondar los 2.500 pesos y de vuelta y te va a permitir tener conexiones con Jujuy, Córdoba, Mendoza y Salta tanto a la avenida como al regreso es buenísimo así que eso me parece que es una buena noticia más otras empresas como Flybondi o como Avianca si resuelven sus cuestiones de documentación y de aviones porque también los aviones hay que traerlos, certificarlos en el país y demás que eso requiere mucho tiempo una flota increíble y ese es otro problema también que Aeroparque está saturado en su posibilidad y las empresas empiezan a tratar de generar un hub de distribución o de instalación en aeropuertos del interior del país el tema es que los aeropuertos del país la mayoría están bajo la jurisdicción de Aeropuerto 2000 lo cual las tasas que se cobran son distintas pero bueno, hay otros aeropuertos el incentivo para generar otros aeropuertos alternativos la provincia de Río Negro tiene ellos tienen Roca, tienen Chuel-Echuel, tienen Bolsón no te digo que se vayan a instalar empresas allí pero le puede dar trabajo a mucha gente y lo que por ahí se podría avanzar si se llega a instalar alguna empresa en la ciudad que Bariloche sea un hub de distribución para toda la Patagonia desde Bariloche poder unir destinos turísticos como Calafate, Ushuaia y Madrid ese triángulo virtuoso que tiene la Patagonia en materia turística me parece que puede estar muy bueno más las conexiones que uno puede tener desde acá para el centro y el norte del país ¿estamos de aniversario? ¿es el aniversario del centro cívico? no, es el día 18 y 19 fue el día nacional de los monumentos de los monumentos a nivel país y Bariloche cumplió el centro cívico, mejor dicho su 77 aniversario donde hubo la apertura a lugares históricos como la biblioteca Sarmiento la estación del ferrocarril el Yau Yau distintos lugares arquitectónicos como un emblema de la ciudad esta fue una idea de ahora o se cumplía por el tema de... no, no, era el aniversario de los festejos ¿el año pasado se hizo? no recuerdo no, no, no el año pasado lo que hicimos el año pasado y yo lo empecé a generar un convenio con Patrimonio Histórico Nacional para generar un convenio entre Nación y Bariloche para hacer un desarrollo de un plan de manejo del centro cívico plan de manejo que hasta la actualidad no tiene y que tiene que ver justamente con refacciones, remodelación, limpieza y mantenimiento del lugar histórico que tenemos que como lo vemos está muy deteriorado y esto era necesario primero, sobre todo fue un diagnóstico que se hizo en el 2015 nos montamos sobre ese diagnóstico y bueno, ahora ya hay un convenio firmado para empezar a trabajar en conjunto con Nación y tratar de poder mantenerlo y restablecer lo patrimonial me quedo con lo que vos decís que realmente, bueno muchos de los lugares que hoy tenemos son poco accesibles para muchas personas y que por otro lado también no están digo a ver, es como cuando vos entras a tu casa alguien viene de visita a tu casa y decís, bueno, limpio el día antes para que quede todo lindo para que diga, mira que bien y Bariloche tiene un poco eso en algunos lugares particularmente por eso creo que la gente tiene un gran descontento con el tema de la ecotaza yo creo que primero tendrán que mostrar las obras y después cobrarlo lo de la ecotaza sí, obviamente ha sido y sigue siéndolo hoy una discusión si bien la ordenanza ya está sancionada y está vigente ¿ya se empieza a cobrar al turista? sí, sí, ya está hace más de un mes hubo una presentación hoy en el consejo en el día de ayer en el día de ayer sí de más de 11.500 firmas que presentó el sector un sector de la hotelería para derogar esa ordenanza hoy tomó digamos lo estuvimos tratando en la comisión legislativa que dicho sea de paso según el artículo 161 que es la que motiva en la iniciativa popular para derogar una ordenanza no se pueden derogar cuestiones que estén vinculadas con los tributos y con las tasas digamos con el simple pedido con la simple juntada de firmas nosotros del consejo por esa cláusula que tiene la carta orgánica nosotros no podríamos darle tratamiento siquiera pero a lo que vos te referís y obviamente esto es como el huevo o la gallina es decir cobro y después muestro o hago y después cobro porque la gente tiene acá como siempre esa cosa de pensar que van a agarrar la plata y le van a pagar los empleados municipales claro, bueno eso está en un fondo específico con una cuenta definida a tal efecto se está trabajando en una comisión todas las semanas en la cual yo estoy participando con el ejecutivo que está el secretario de turismo hay gente de planeamiento hay gente de obra pública y hay un representante del sector hotelero donde se están ya tenemos hay varios proyectos uno de los cuales es uno de ya terminar en un mes y pico un mirador en el circuito chico hacer baños públicos para los turistas y una remodelación de costanera con luminarias y demás que saldría de lo que se haya recaudado con la tasa o si no alcanza se sacará plata de renta general inicialmente como para después hacer esto que vos decís mostrar lo que se va a hacer con la tasa turista hay una gran resistencia pero esto la verdad uno si viaja por el mundo te lo cobran sin darte ningún tipo sin darte ningún tipo de explicación no, no, no lo sé para esto que hablábamos recién del mantenimiento del patrimonio histórico es justamente para el mantenimiento de los lugares históricos en cada ciudad del mundo digamos va a Roma y te cobran entre 3 y 4 euros por noche durante toda tu estadía y eso va después a un fondo que es para el mantenimiento de justamente ese patrimonio que es el generador de turismo para el lugar lo que pasa es que acá me pensé que está como confundido esto de pensar que el dinero siempre se desvía para otro lado porque venimos además sabes que y yo lo solicité en su momento el acompañamiento de esta ordenanza pero ponerle un plazo que también caducaría ya por febrero después de que de la gestión de la actual intendente para que si eso dio los resultados esperados la nueva gestión que venga tenga que revalidar eso en el consejo y si no dio resultado la ordenanza finalizará con ese vencimiento y y y y y y y